Tenemos un recuerdo No estaba tan quemada como para no poder reconocerla, según recuerdo ¡Chato madre! ¡Huesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a Alice y al Retorno de la Locura Donde lo habíamos dejado justo acá Había empezado a grabar, no sé, unos 10 minutos más o menos Pero la mierda de juego, hijo de mil puzles El juego, gracias a mente, me había dejado muchos niveles más atrás Donde todavía no había capturado al pulpo asqueroso Y bueno, me vine hasta acá, tuve que volver a hacer el puzzle ese Donde se había enganchado en una esquina Y bueno, acá tenemos a nuestra amiga que canta perfecto, hermoso No sé nada de música, pero pareces fuera de tono ¿Vos decís? No es culpa mía No hago las notas Los tubos están obstruidos Ya veo ¿Por qué no haces algo? Y poner en peligro mis cuerdas vocales Tú podrías hacerlo por mí Muy bien, y vos sos la pelotudo que hace la cosa de los pelotudos que piden cositas No sé quién es más pelotudo Primero que nada vamos a matar este puerco de mierda que vengo acá Hay varios que me dicen que me salteo muchos de esto Que cómo voy a hacer eso, que los tengo que agarrar a todos Para qué chabón, o sea Yo me centralizo en la historia principal Y si bueno, veo alguno así de por medio, lo agarro Y bueno, lo agarro y ya está Tampoco es cuestión de ver a dónde están los mojitos A dónde están los caminos secundarios Porque tampoco hay tanta cosa como para mejorar Lo único que hay para mejorar es el cuchillo, el caballito y esta cosa Y así, bueno, que tengo habilidades, que tengo niveles Que mejoro a lo que lo otro Ahí te digo, bueno, sí Vamos, lo agarremos Me cago en los pendejos de mierda Pincha pelota Salí ¡No! ¡Moriste! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Oh, oh! Para acá ¡Oh! ¡Param! ¡Param! ¡Mierda! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mierda se mata ella ahora! ¡Ah! ¡Si no me quita una banda! ¿Cómo se mata? Va a hacer banda que no puedo Me acabo olvidando Ah, mirá Cuando se levanta le pego ¡Ah! ¡Pero pegále! ¡Mogólica! Los retrasados mentales Se me vienen a meter en medio Incha pelota Se me tiene cara de ¡Ay! ¡Soy inicio! ¡Genta y noño a tus vídeos! ¡Mirá como odio a tus vídeos! ¡Le voy a poner un islote Y te voy a amenazar de muerte! ¡En mi barrio Somos todos peligrosos! ¡Moriste! ¡Kill! ¡Concha! ¡En ti sí que! ¿Qué es eso? 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 Vamos a hacer que pueda Entonar Vamos a hacer que nuestra amiga No desafine ¡Qué buena que sos Alisa! O sea Tu mente está retorcida A ver flaca Pagame primero Que todos siempre me viven cagando Alicia Sos pelotuda Todo el mundo te caga O sea Que le haces el trabajito de ti Y te caga Que le haces el trabajito del otro Y te caga Que le haces el trabajito del otro También te va a cagar Chabona Todo el mundo te caga Está llena de mierda Está en la oreja Bueno Pero vamos a hacer que nuestra querida amiga Entone ¿Por qué? Porque es Alicia y es buena gente Bueno Mira, mira Vamos a una cosa Pumba Pumba Bueno Obviamente tengo que pasar aquí Pero lo he dicho Y Oh 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 ¿Qué? Dale Ahí va No me rompo Para ahora Oso Ay Que me Ah Deja de congelar Mincha pelota No No Ahora sí Tira Ahora no va Yo lo esquivé Yo lo sé Me miento Vale Tira Mierda Mierda Oh Oh Pesado Son pesado Son pesado Ay Dale No, no, no Dale Estoy preparado Ah Puta Puta Toma 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 Tranquil Eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, calabaza? Mierda Sí Mírenme Estoy en mi menstruación Qué loco se pone todo Bueno A ver No Bueno, a veces encuentro una de estas plantitas que nunca uso porque soy así de especial y poderoso Y me regenero la vida Aunque creo que acá no hay Segundo Coso de este Completado, ¿no? Adivino, son tres Siempre son tres Todo esto está muy bien Pero necesito una orquesta totalmente operativa En fin El siguiente, ¿a dónde carajo va? A ver Fui primero para allá Después fui para acá Ah, no, falta acá Falta, falta, falta Pero aguanta No hay de estas flores que me curan Bueno, aquí hay cofres Upa Listo Dame Ya tengo como para mejorar Una vez más el cuchillo Y yo creo que me lo voy a poner full el cuchillo Aunque también estoy pensando en mejorarme el caballito No lo sé ¿Ves? Ya No lo sé, no lo sé Es una decisión muy difícil un bicho gigante, ¿no? Déjame adivinar Pero gigante, gigante Si, yo creo que sí Voy a mejorar el cuchillo Porque es lo que vamos a usar No rompe la bola Si no Ya Fuera Bien ¿Qué más? ¿Qué más quieres? ¡Ah! Chabón Contra mí Nada Ahora falta que salga el bichazo ese Ah, lo tengo que romper Porque este fue el más fácil de todos Capaz que primero me fui el segundo nivel Después el tercero Y después el primero Porque si se hace A ver Algo va a amar No encuentro el tiempo Porque sos retrasada mental No tienes cerebro, mira No se ha perdido Quizá esté en otro sitio Supongo que tendré que ayudarte a mantener el tono Iremos despacio No la conoces No la conoces No la En fin ¿Preparado? Sí Sí A ver Concha Bueno, perdón Super ritmo, chabón No, 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 no Es que me muero con esta canción Oh, cuánto swag Oh, Dios mío Cómo lo mueve, mami Cómo lo mueve Mueve, peló Mueve, peló Oh, oh, ya No, pará Tiene tanto ritmo esta canción Que me quedé excitado Me imagino todas las mujeres bailando Moviendo el culo con esta canción Ah, qué excitaste No, no No, no, no Esto le tiene que pasar a los boliches Ah, qué reggaetón Y qué reggaetón Esto, ahí van a mover el culo Las minas Y se van a poner en bola Las pelotudas Si querés música de mierda No, no Acá tenés mejor música de mierda Una música de mierda Donde van a bailar las minas Hasta ponerse en bolas Van a hacer scriptis Gratis Lo dudo Los exiguos esfuerzos De los intérpretes Aumentarán Con mi partitura musical Por favor Despiértales Con esta emocionante noticia Yo me esperaba Por lo menos Después de hacer todo este quilombo Y tanto quilombo Con la música Una canción Con la mina entonando Con por lo menos Un poquito de música Y melodía Pero me traes esta puta mierda Donde tengo que apretar botones Y es Yo quería por lo menos Un tango A ver Tenemos un recuerdo No estaba tan quemada Como para no poder reconocerla Según recuerdo Un día te reunirás Con ellos En el panteón familiar Hijo de puta No me esperaba O sea Me lo vi venir Pero yo digo Nada Debe ser una animación Hichar la pelota No Pero se me vino encima Me cago en todo Pero ahora Ah mira mira el gato ¿Donde? Dos de tres Te queda una Las otras son Las presuntuosas Estrellas del espectáculo A ver si puedes Despertarlas Ah ¿Qué? Que Va Espera No tengo ni un sorete ¿Qué pasa? ¿Qué pasa gato? ¿Me habló? A ver ¡Ah! ¡Ah! Y no me quita nada En fin ¿Nos vamos por acá? Alicia ¿Vos no tenías que hacer No sé qué No sé dónde Con el tren? No sé Me parece Mi memoria No me falla Me parece que vos querías Hacer algo con un tren Ahí va ¡Opa! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Concha! ¡Moriste! Me tengo que se trenza Primero en uno Eso que no dudo Se pegaban en casa ¡Ah! ¡Concha! ¡Ana, na, na, na! ¡Ana, na, 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 na! ¡Opa! Concha tu madre Dale, dale, dale Puta que te pario A ver hasta donde me hace volver Estoy por mejorar ya esto Porque, a ver Si, estoy por mejorar esto Porque lo necesito un montón 500 Si, lo mejoro Me está rompiendo demasiado las bolas Ahí está, caballito de juguete rojo El siguiente 625 Lo voy a tener estos dos Este apenas lo uso Pero el caballito y el cuchillo Lo estoy usando constantemente Y esto es solamente para activar trampas Y mierdas por el estilo Así que, no, creo que vos no me vas a servir mucho Porque como máximo te estoy utilizando Para devolver bombas Así que, caballito y cuchillo Al mango Me llama que no lo gasté directamente en el cuchillo Dale ¿Qué pasa? Mi caballito rojo Rojo Es rojo Mierda Dale, dale, dale No, 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 no ¿Vos disparás? Disparás, no tengo drama ¿En serio? A vos no te decía Dispara el otro La hacía Mierda Bomba Bomba ¡Oh! Ya está Ya se murió Te corté la manito Dale Concha tu madre ¡Ay! Ya, mucho mejor Esto es otra historia A ver ¡Oh! ¡Puta! ¡Puta! ¿En serio otro? ¡Opa! ¡Puta! ¡Puta! Vamos a pegarle A este ¡Kill! Vale Dispará Toma ¡Puta! Yo no sé qué va ahí Esto es otra historia Voy a mejorar el caballito Merece mucho la pena Dale ¡Oso! ¡Jo! No te la esperabas Muy bien Ahí tenés Y ahí tenés Y ahí tenés Ahí tenés Dale, levántate Levántate Te dije levantate obviamente mato a dos bichos y baja a la cama como en la vida real he interrumpido mis sueños oh está bien hay que salir a escena supongo que es eso era como no se si de a que cañino y alicia mira yo aprendí que los sueños si soñas que dormís te despertas alicia dormite dormite a ver no están estas florecitas donde te regeneras capaz que son estas o sea re que esto no lo estamos usando nunca obviamente si lo uso capaz que veo cosas secretas pero no lo estoy usando nunca pasa que como que te spoilean mucho como que te dicen mira es por acá por eso medio como que no me pinte mucho usarlo por ejemplo ya se que es para ahi arriba por usar esto pero si no lo hubiera usado pude haber estado investigando un poquito y pensar y hubiera sido mas divertido pero no use esto y ya se lo que había que hacer mira ve ahora se que es por ahi y yo me estaba por ir por ahi pero no es por ahi me gusta como se ve asi es como el fin del juego game over es falsa un monton de medusitas bien avanza bo yo confio en bo ahora tranquila porque ya comprendimos que los pinches pinchan y si algo se mueve tiene electricidad y es de color rojo tambien te mata lo aparente es cuando sabes un poquito de videojuegos concha concha ah aaa 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 al fin jajaja me faltan doscientas veinte para la siguiente mejora del caballito doscientos veinte algo por ahi a ver uf 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 seguimos con la por alla seguramente hay un mojito para ir hasta alla no pero yo voy a ir por aca porque no 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 me acude viaje me dio miedo a ver puto moji la creve se estaba ahí a la vista seguramente estaba ahí a la vista pero bueno dale hop esta concha tu madre que sucede men dale disparame ok hop no pasa nada en serio porque no me dejas pegarte dos veces corranse pendejos ya se que odian mis videos vale te copiaste te copiaste oh bien ahi esta no ah levantate ah y ahi esta y ahi esta cuanta veces que lo que ha chabón ah pendejo y a vos tambien veni para aca ahi oh oh seguimos necesitando a la estrella la estrella la estrella por la duda no es que no tengo esto aca porque coma azucar es que estuve tomando cafe no se capaz que alguno salde David come azucar es azucar adicto y aqui tenemos dos flores me falta una no como siempre siempre son tres siempre siempre son tres no hay dos sin tres asi se va a llamar el capitulo no hay dos sin tres porque por ahi me olvido el cartel del espectaculo esta destartalado si no lo arreglo el carpintero me molera a palo un rompecabezas recoge los cuatro bloques de alrededores para iniciar el desafio desliza las piezas y un numero de movimientos determinados muy bien como carajo se hace esto a ver como lo muevo como arranco toque llegar a aquello por alguna razón me dijeron anda hasta ahi ahi esta necesito el cartel ahora porque todos cantan desafinados cuando hablan bueno se supone que tengo que conseguir todas las partes de esto no yo supongo asi que a ver me voy a ir a las zonas donde tenga mas o menos accesibles si aca mira alla arriba ahi esta constitución dale voy a disparar pero quien te pensas que sos chabon quien te pensas que sos dale dispara pero anda a cagar chabon disparame ahi esta mira que que epica escena la concha de tu dale de vuelta mira que epica escena pero pelotuda es que lo tengo muy cerca no alcanzo a darle justo dale dale ah ah no ahi tenes ahi tenes ahi esta puta ahi solamente me quedan esto uff de donde viniste son los haters ahhh ahi esta Falta vos, chabón Ahí está, ahí te vi Eh, sí, tengo que llegar a aquel, ¿no? Salta, Alicia Pum X, son tres, ¿cierto? Adivino Sí, que sí Falta uno, ¿no? Son tres, siempre son tres Es que, es que, es que, es que, es que Es que siempre son tres Ah, no, faltan dos más Porque necesito uno para ir moviendo Y... ok En el próximo capítulo vamos a completar estos dos que faltan Y vamos a ver cuál es el espectáculo este que nos va a decir la señorita Si te gustó el capítulo, te gusta Alicia Y querés otro capítulo de Alicia Te invito a que dejes tu like Nos vemos en el siguiente capítulo Aunque es un poquito plana